Encontramos el gato con botas Tía, ¿se dio cuenta ese gato que está subiéndose a ese árbol? ¡Wow, sobrina! ¡Ese es el gato con botas! ¡Vamos a conocerlo, tía! ¡Gato con botas! ¡Gato con botas! ¡Mira, chiquita, bajando! ¿Te gustaría que nos llevemos al gato con botas a nuestra casa? Escuchamos las campanas del duende Amiga, acabaste de escuchar ese ruido Sí, amiga, son las campanas que llaman al duende Ay, no, amiga, tengo mucho miedo Vamos a ver ¡Vamos! No, amiga, yo creo que ese sonido proviene de esos árboles Uy, sí, amiga, ahí están saliendo los duendes ¿Te gustaría que grabáramos a los duendes? Encontraron la aldea de los pitufos Oye, prima, ahí está la aldea de los pitufos ¿Qué? No lo puedo creer Vamos a ver lo que puede decir, cabrón ¿Quieres ver lo que estaban haciendo los pitufos? La bruja que hacía hechicería Amiga, ¿te diste cuenta que esa señora está haciendo hechicería? Uy, sí, amiga, ya todas las noches la vio en el cementerio haciendo hechicería Amiga, vamos a ir contentos para poder observarla Amiga, ¿te diste cuenta que esa hechicera convirtió al vecino en sapo? ¿Quieres ver cómo la bruja dejó al vecino? Esta chica peleaba con el duende Prima, esa chica está peleando con el duende Uy, no, primo, qué miedo Yo creo que cuando termine esa pelea, el duende se la va a llevar a esa chica Vamos a ayudarla Primo, la chica desapareció Yo creo que el duende se la llevó, primo Mira, ya va ¿Tú crees que el duende se llevó a la chica? Encontramos a las chicas superpoderosas Oye, hermana, ¿sabe qué es la casa de las chicas superpoderosas? Oye, hermana, yo quiero ser parte de las chicas poderosas Ya, vamos a decirle, vamos a decirle, vamos a decirle ¡Chicas superpoderosas! ¡Chicas superpoderosas! ¡Quiero estar con ustedes! Mira, dijeron que sí ¿Te gustaría que la chica sea parte del equipo de las chicas superpoderosas? Estaba jugando con mi amigo y de pronto nos dimos cuenta que el duende se estaba acercando a donde estábamos nosotros Y eso no fue todo porque nos dejó una mochila muy misteriosa Así que con mi amigo fuimos a revisarla y no vas a creer lo que encontramos Comenta si quieres saber lo que había dentro de esa mochila La cueva del duende Prima, ¿sí te diste cuenta que esa es la cueva del duende? Sí, primi, se le ve la cola Vamos a acercarnos, prima Prima, yo creo que esa es la puerta de la casa del duende Prima, y si la tocamos Tócalo, tócalo ¿Quieres que grabe al duende cuando salga de su cueva? Encontramos la casa de Patricio Estrella Oye, hermana, recuerda la ley de que por aquí es la casa de Patricio Estrella Uy, hermana, pero yo soy fan de ella desde chiquita, vamos a verlo Es verdad, es matrimonio, ¿eh? ¡Patricio! ¡Patricio, sal! Mira, ahí salió ¿Tú crees que Patricio y Boguesponga son buenos amigos? Encontramos al duende Tía, se dio cuenta que el duende se metió dentro de ese tacho Uy, qué miedo, sobrino Vamos a verlo, vamos a verlo ¡El duende desapareció! ¿Tú crees que el duende se escondió en otro lugar? Encontramos al pájaro loco Hermana, ¿tí te cuentan que está en la casa del pájaro loco? Uy, hermano, ¿y tú cómo lo sabes? Porque no lo ves, ahí está ¿Podemos saberlo? Sí, sí, sí ¿Te gustaría que atraparamos al pájaro loco y lo llevemos a nuestra casa? ¡Gracias!